Voy a dar cuenta porque van a empezar a levantar la mano E-A, E-A, E-A Como dice, vamos fuera Y vamos a mandar Oigan Son bien chidos los bailes, amigueros, si o no Te diviertes mucho, la verdad A la larga como que caen un poquito gordos, la verdad Porque nada más se la pasan a... No, no, tú no, tú no, amigo, tú no Otros, otros Porque se la pasan hablando, si o no Bien chistoso porque ponen sus dosis así Ponen unas pantallotas así bien grandotas Y la gente se para en medio de las pantallas así Lo más chistoso es que no pasa nada en las pantallas Y toda la gente nomás está así Si van solos, van así Si van con su pollo, así Otras que no tienen aquí, men Levanten la mano quien tiene a su esposa que así Así, así, si no bien Ahí está, ¿sí? ¿En serio? Sí, bueno, decían a nadie Que es que según para que no le toquen nada atrás Pero los de enfrente pasan Y todos le tocan enfrente, ¿verdad? Pero le cuida atrás Pero bueno, así es, ¿verdad? Así es, así es, así es Así es, más cosas que estás Pasan con chistoso y el chavo En serio No, eso no es lo chistoso Lo chistoso es cuando empieza a mandar los saludos El del sonido Si han ido a ver el sonido ¿Cómo se llama? Si apenas vino aquí de San Andrés El sonido el mono o la mona Ah, ahí estaba la señora La changa, ¿sí? Que diga, ahí estaba el sonido La changa y la señora también, ¿verdad? En serio En el sonido la changa ¿No han ido? ¿Se han ido o no han ido? Como media hora Su presentación del sonido La changa Con hartas luces Harto humo Hartas luces De esas que te lastiman Al otro día Llegas a tu trabajo así Ya llegué, ya llegué En serio Todo bien opacado Eso no es lo chistoso Empieza el ramón rojo Y empieza así Y vamos a ver el inicio Señor ramón rojo El sonido Tococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ en tantas changas que me digo changas tu madre eso no es lo chistoso lo chistoso es cuando empiezas a mandar los saludos y vamos a mandar un saludo y te quemó igreñas allá en el baile y con aquí me ha quejado nadie oye chavo ahora igreñas es un pelón a ver y vamos a mandar un saludo ese es mi medio metro vale mi medio metro como dice el paso del chavito a que eso lo mando usted te ríes usted es igual chavito y usted también y vamos a mandar y vamos a mandar un saludo ese es mi 15 uñas ahora el 15 uñas uno que no tiene una mano y vamos a mandar un saludo ese es mi vampiro ahora el vampiro uno que está chimuelo y vamos a mandar un saludo y vamos a mandar un saludo ese es mi terminator ahora el terminator un enviante que cae en la melana en medio de la vista y vamos a mandar un saludo para mi perra que ya tuvo cachorros 500 malos los perritos y vamos a mandar un saludo para Lupe de parte del Mocotes ¿qué es Lupe? con el Mocotes y vamos a mandar un saludo para el perro de parte del veterinario y vamos a mandar un saludo para mis primas la pita la pita de la puta y la la Lupe en serio ¿si les gustan las cumbias? a ver suéltale a ver si es cierto ¿quién es? ¿quién es la que atan todos los bailes sonideros? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién? ¿el teléfono? ¿en serio? ¿ella? ¿en serio? ¿sí? ¿ella sí o no? ¿esto es lo que sea? ¿esto es lo que sea?